Música ¿Dónde viaja Masituy? Sucre, sucre, Santa Cruz, Cochabamba, Cholitey Vámonos Canto con cariño a los camioneros 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 Otros camioneros, que alegres se van Estos dos bolachos, que tristes se quedan Estos dos bolachos, que tristes se quedan Que tristes se quedan Que tristes se quedan Que tristes se quedan Que tristes se quedan